Venga, activamos, depredador Y adelante, el mambo ha llegado a la ciudad Wuhuuu Hola muy buenas a todos chicos y bienvenidos a este nuevo video Esta vez vamos con Turbomazia en la top lane con Katanga Vice Vale, las nuevas skins que han sacado Pero antes vamos a responder las preguntas de Twitter y de Instagram Recordad que me podéis seguir, vale, en la descripción tenéis los enlaces En Twitter me pregunta a LonelyGuy ¿Qué planeas hacer a futuro? ¿Quieres seguir en el mundo de YouTube y Twitch o tienes otros planes? Amigos míos, voy a permanecer en este mundillo durante muchos, muchos años Así que hay Katanga de sobra para ustedes Y luego en Instagram me pregunta Álvaro.uvu ¿Por qué ella no me ama? Álvaro, amigo mío, probablemente no tengas este culo prieto Vale, que tiene Turbomazia Y este pechazo moreno Es normal que ella no te ame Y más si no estás suscrito a la Katanga Squad Así que suscríbete, amigo mío Para pechazo moreno y culo prieto, vale Dicho esto, vamos con Turbomazia Depredador, vale Vamos a ser unos depredadores de anos Así que pues vamos a darle mambo del bueno Al bueno de René Cacatón Tened en cuenta, chicos, que estamos en el servidor de pruebas Ya habréis visto lo del Wukong One Punch Así que básicamente estamos aquí jugando con suscriptores, vale Tened en cuenta, chicos, que más que nada Si no hago esto no puedo grabar Turbomazia Katanga Vice Porque si no, los Wukong nos hacen one shot, vale Principalmente Entonces, más que nada tened en cuenta, chicos Que a través de las redes sociales Como por ejemplo he hecho en este caso Estoy pidiendo gente para poder jugar Así que, de nuevo, link en la descripción O en el comentario fijado Para que podáis jugar conmigo, vale Aquí en el servidor de pruebas Además estamos haciendo sorteitos y demás historias, vale Aparte de que, pues obviamente vais a aparecer en las preguntas de los vídeos diarios Y demás historias, vale, chicos Así que todo el mundo a dar amor en las redes Sosilaes Y evidentemente podríamos hablar Pero bueno, contra este moreno, vale Lo que vamos a tener que hacer, amigos míos Es darle amor del bueno Tened en cuenta que Turbomazia al principio, pues Puede hacer las cosas de una manera muy, muy, muy buena O sea, tened en cuenta que tenemos mucho, mucho daño Así que tenemos que intentar abusar de él, vale O sea, lo más recomendable es que cuando el otro intente venir a farmear Nosotros le enchufemos una Q en toda la boca, vale Porque le vamos a silenciar Y entonces pues le vamos a enseñar el verdadero poder del amor, vale Principalmente, para que lo tengáis muy, muy en consideración Este gordete me la suda a fallarlo Aparte tengo la E, me da igual Tenemos la W, ok, perfecto Le estamos poniendo el pecho palomo, vale Le estamos poniendo el ojete como un bebedero de patos Entonces está súper bien Tened en cuenta que cuando nuestro oponente está silenciado No puede hacer prácticamente nada para poder escapar, vale O sea, fijaos que reducimos su daño enormemente Dado que, pues eso, está silenciado Y le podemos reventar el pechazo bastante fuerte Eh, tenemos un poquito de lag, vale Tenemos 163 de ping en el servidor de testeo Es normal nuevamente, vale O sea, es un servidor el cual está a tomar por culo a la izquierda ¿Qué cojones? ¡Hostia, tú! ¡No me jodas! Se han pillado Blitzcrank Espérate, voy para allá No, no, no lo necesitan Madre mía Blitzcrank ha ganado Harban Yo estoy flipando, eh I am flipando so much Parece ser que hemos fallado la experiencia de un minion, vale Así que de momento, pues, vamos a tener que intentar jugar de una manera algo más cauta Porque nuestro oponente va a subir a nivel 6 antes que nosotros Entonces esto, pues es algo a tener en cuenta Vale, perfecto Le estamos reventando el pechazo Fijaos que la W, que reduce el daño Y además nos da tenacidad para que nos duren menos los CCs Pues la utilizamos en el momento en el cual sabemos que se le va a acabar el silencio, vale Porque obviamente ahí nos va a tirar la W La W es una habilidad que mete mucho, mucho daño Entonces, pues claro Sería algo bueno para nosotros que no nos metiese tanto, tanto daño, vale Como nos puede llegar a ocasionar Entonces, principalmente, es algo que tenemos que tener un poquito en consideración Ok, perfecto No quiero gastar el prender, vale Con esto ya directamente ¡Uh! ¡Mambo! Ok, nos vamos a tomar por culo Cosas que ocurren, gente Cosas que pasan Veo que han cambiado esto ¡Oh, qué guay, tío! Puedes ver ya directamente cuánto daño te hace cada cosa, tío ¡Qué guay! Me mola, me mola, me mola Pero bueno, hemos acabado con la vida del bueno de René Cacatón Así que yo, feliz como una perdiz Nos vamos a hacer también unas botas de velocidad, amigos míos Tened en cuenta que con Turbomacia tú te activas la Q Activas las botas de velocidad Y esto vas turbo follado, ¿vale? Entonces, literalmente vas a ser Turbomacia, amigo mío Literalmente vas a ser Turbomacia Así que, para que lo tengáis muy en consideración, ¿vale? También podemos hacer unas rotaciones de la hostia Si vamos al medio o cualquier tipo de historia Porque vamos a tirar las botas de velocidad Y, pues, vamos a correr así ¿Sabes? Y vamos a ponernos en el medio en un momentito, ¿vale? Para que lo tengáis en consideración Vale, perfecto Este tío ya es nivel 5 Yo creo que aún así le podemos poner el pecho palomo Utilizamos la W para reducir el daño de los minions ¿Ok? Le intentamos vacilar un poco con la visión del matujillo A ver qué ocurre aquí Venga, le metemos otra hostia Perfecto Y ya estaría Tened en cuenta que con el Depredador también lo que hacemos Es que... Uyuyuyuyuy Somos nivel 6 en 0 coma, ¿eh? Perfecto, perfecto Le ponemos el pecho Vamos, hasta arriba Le ponemos el pecho colorado Vale, ok, perfecto Bastante guay Hemos estado a, literalmente, un minion de ser level 6 Y poder destruirle el objeto Pero bueno Bastante bien, ¿vale? Bastante, bastante bien Tened en cuenta eso, chicos Que con el Depredador, pues, lo activamos Y nos ponemos a girar también a una gran velocidad Con lo cual, Turbomacia Tened en cuenta que carece de un poco de... Movilidad, ¿no? O sea, dices, bueno, pero que Dios Tienes movilidad con... Ok, buenas tardes, ya estaría Ok, se nos acaba de ir, así que sin ningún tipo De problema, esto nos viene bien porque nos vamos a llevar La plaquita, así que súper bien Le petamos el teleporto además, así que Sin ningún tipo de problema Tened en cuenta que turbomacia es fácilmente Quiteable, ¿vale? O sea, cuando llega el late game Turbomacia, pues, carece de movilidad ¿No? Entonces cualquiera de carry le puede Le puede reventar, ¿vale? Para que lo tengáis un poco en cuenta El porque el depredador, pues, también funciona muy bien Con turbomacia, utilizamos la W Ahí, perfecto, y nos vamos ya a tomar por culo Ok, nos hacen un poquito de Bodyblock los minions, pero este señor No sabe en dónde se ha metido y Acaba de perecer, efectivamente Ok, bastante guay, fijaos que el fallo De Renekton ha sido de que le hemos Pillado con el silencio, si nosotros no le llegamos A pillar con el silencio y nos lo esquiva Literalmente nos podría haber Matado, pero bueno, no pasa nada, como digo, ¿vale? Os estoy enseñando los puntos fuertes De cómo iría el Mambo, ¿vale? Ok, perfecto Venga, puseamos aquí sin ningún tipo de problema Y adelante Vamos a intentar llevarnos las plaquitas, amigos míos Venga, las placas son súper, súper importantes Ahora mismo te dan muchísimo oro Con lo cual son ultra importantes Que nos intentemos llevar la mayor cantidad De plaquitas posibles, ¿vale? Amigos Venga, perfecto, ok Utilizamos esto por aquí Me gustaría pusear todo, pero Claro, también está el bueno de Renekton, entonces tampoco Tampoco queremos forzar mucho, ¿vale? Nos vamos para acá Me gusta un montón lo que es esta skin, ¿eh? O sea, me mola un montón Fijaos, ¿eh? Tío, esta espada es crema, ¿eh? Y el pechazo moreno este De hombre lobo ¿Qué? ¿Qué me decís? Va, eso es lo mejor de esta skin O sea, es lo mejor Eso y junto con este culo prieto Que ya quisierais mucho tener Yo evidentemente lo tengo Porque he trabajado mis glúteos Hasta que les he dado forma ¿Vale? Pero mucha gente no Entonces entiendo que Podáis tener pues un poco de envidia A estos glutámenes Fijaos, ¿eh? ¿Quién no querría que se le acercase Garen? Así por la espalda, ¿eh? Le hiciese un frotis frotis tú En la espalda Que te oliese la espalda A pecho de hombre ¿Eh? Amigos míos Buah, es que claro Tened en cuenta Joumu Más Q Más Predator Vamos a ser el Garen Velocista Vamos a decir ¿Sabes? O sea, eso va a ser increíble Va a ser impresionante, tío O sea, eso va a molar que flipas O sea, va a molar que puto flipas, tío Venga, perfecto Vamos a continuar dando Un poquito de amor Al bueno de Renekton Lo dicho Tenemos que silenciarle Antes de intentar hacer Algún tipo de intercambio De estos poderosos, ¿vale? Podemos continuar puseando con la E Tened en cuenta que Lo que es la letalidad Nos otorga mucho, mucho daño Tanto en la Q Como en la E Así que Funciona muy bien De igual manera No me voy a acercar en letalidad Esta partida Me voy a hacer un Bueno, aunque ¿Estás seguro, queridos? De que no Te vas a hacer un Turbomacia ¿Seguro? ¿Estás seguro, Chris? Claro, a ver Partamos de la base De que vamos a correr un montón Entonces no van a poder escapar De nuestro De nuestro poder del amor, ¿no? Entonces quizás Letalidad sí que esté bien, ¿no? Pueda ser algo Algo extremadamente divertido No lo sé Iremos viendo a ver Cómo funciona el percal Ok Nos intenta meter la Q No pasa nada Venga, Blitzcrank Le podemos reventar, ¿eh? Le enganchas, le enganchas Voy a intentar moverle Para algún lado Bueno, nos llevamos la torreta Y ya estaría Venga, perfecto Ok Buena opción Uy, bueno, Blitzcrank No ha estado mal Lo que cuenta es la intención, amigo mío Y todo lo has intentado Ya estaría Ok Podemos continuar, ¿eh? Dándole mambo Bastante está haciendo Para ser un Blitzcrank jungla, ¿eh? ¡No! Activamos el Predator Y nos vamos a tomar por culo Hasta luego, Lucas Hasta luego, Lucas No, 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 no Bajo ninguna circunstancia Bajo ninguna circunstancia Fijaos el potencial, gente Es que vamos a correr Y es que el Ave Carry, Dios Le pille confesado Venga, voy a hacer un Yomu, ¿vale? Hacer un Yomu Porque es que van Van a ser full memes, ¿vale? O sea, esta partida Van a ser por los Loles Van a ser full memes Entonces Vamos a jugar con letalidad, tío O sea Es que vaya puto sida, tío Es que esto De verdad Es vomitivo, tío O sea, yo Venga, buenas tardes Ala Ya estaría Ok, perfecto Bastante bien Nos hemos aprovechado De que portamos Una ingente cantidad de daño En nuestro pechazo Así que Hemos conseguido acabar Con la vida de Renekton Aparte, tened en cuenta Que nosotros teníamos el Flash Teníamos el Prender Así que sin ningún tipo de problema Pues podíamos hacer Este tipo de historias Ok, vale Amigo mío Amigo mío Teníamos la R de nuevo, tío No me esperaba tener la R nuevamente La verdad Le podríamos haber matado ¿Qué pasa, Moreno? Uy Uy Chaval Uy Uy, 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 uy Cómo nos vacila, eh Cómo nos vaciletea Venga Uff Y la R ¿Por qué no sale? Pero, ¿esto es un bug? ¿O qué O qué O qué hostias pasa? ¿La R? Por favor ¿Es un bug? ¡Es un bug! ¡Es un bug! No tengo la R ¡Es una prank! ¡Es una prank! Yo le he dicho ¡Me voy te al bug! ¡Me voy te al bug! Bueno, al menos hemos conseguido acabar con la vida del hardbank que nos estaba vacilando Ha estado bien Ha estado bien Hemos logrado nuestro objetivo Por supuesto, evidentemente ¿Qué nos vamos a hacer? A ver ¿Podríamos hacernos esto de aquí? ¿O podríamos hacernos esto de aquí? Digamos que esto Tendríamos más movilidad Permanentemente Y esto más movilidad fuera del combate A lo cual correríamos como unos sinvergüenzas Pero con esto correríamos todo el rato Pero claro Tenemos que leernos la runa de Predator Cuando recibimos daño se nos quita De ataques o habilidades Ah, el efecto termina Vale, pues entonces yo creo que con esto vamos a tener una alta sinergia Venga, perfecto Ok Vamos a darle mambo del bueno Eh, claro Yo ahora cuando sé Ah, vale Ok En cuatro segunditos Vale, vale Parece ser que nos estaban trolleando Pero ya está Pobre Renekton Allá que vamos, gente Allá que vamos Vamos a activar el turbo Y ese pobre señor Dios le pille confesado Venga, activamos Predator Tiramos la Q Uh Ven para acá Ven para acá, niño No te preocupes, amigo mío No te preocupes Que te voy a enseñar yo El verdadero poder del amor Ok Perfecto Queremos utilizar la E Bueno, vamos a llegar Desgraciadamente Lamentablemente no llegamos Pero bueno, le hemos petado el flash Imaginad si no pillamos a un tío que es tanque Imaginad si pillamos al 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 Ezreal O pillamos a la Zira, ¿vale? Es full cachondeito moreno Vamos para el medio Que vamos a poder llevarnos la torreta con bastante facilidad No tenemos excesiva Vida Pero bueno ¿Quién necesita vida Cuando tienes un buen ataque? ¿Sabéis lo que os digo? O sea, ¿sabéis lo que os digo? O sea, es que ¿Quién necesita salud, amigos? Va ¿Veis con este daño? ¿Quién necesita eso? O sea, la mejor defensa es un buen ataque Eso se ha dicho siempre Y siempre se dirá Venga, perfecto Metemos mucho daño a la torreta O sea, nos estamos llevando una cantidad insalubre de oro Así que, perfecto Ok Bueno, no pasa nada Nos vamos de aquí Uh ¿Le llega a pescar? Madre de Dios Nos vamos al bot Ah, bueno Ok, buenas tardes Hasta luego Un autoataque Bueno, ya está Hasta luego No pasa nada, no pasa nada Nos vamos, nos vamos Oh, podemos ir, ¿eh? Podemos ir, podemos ir Confía en ti, Lux Luxación Te he ayudado Bueno, buenas tardes Ok, vale, perfecto Podemos ir a por el A por el bueno de Ok, no pasa nada Metemos la Q En la boca, papá Perfecto Ya estaría Turbomacia Hola, el bodyblock Madre de Dios Turbomacia, amigos míos No perdona No perdona Y diréis Pero queridos, tú me has dicho que si me suscribo Y permanezco en la Katanga Squad Garen no vendrá a mi casa Bueno Amigos míos De vez en cuando pasan cosas en la vida Venga, perfecto Ok, yo creo que puedo reventarle Nada, nada Es una prank Es una prank Es una prank Ok, no pasa nada Venga, buenas tardes Buenas tardes Nos vamos a tomar por culo Tenemos el Drácter en cero coma Perfecto Ahí el bueno de Luciano Pim, pam, pum Bocadillo de atún Nos vamos a hacer el Drácter, amigos míos Y lo siguiente Cuchilla cerda La cuchilla cerda nos va a venir Vamos, como picha al objeto Podemos bailar Os voy a deleitar O sea, no es que podamos Es que os voy a deleitar con el objeto de Garen Mirad que culo más prito, eh Con esto seguro que peligra El amor de ella, eh, gente Seguro que peligra Voy a intentar ir para allá A ver si puedo echar un cable Uh, vale, perfecto El bug de la R ha desaparecido Cosa que me parece bastante adecuada Cosa que creo que está bien Está chévere Vamos a activar el... El depredador ¡Activamos el Joumu! ¡Y a toda polla! Ve para acá, socio Hala, buenas tardes Ya estaría Fácil, sencillo Para toda la familia Que hay problemas Que no consigues alcanzar No pasa nada, tío Que no llegas al autobús Da igual Corres ahí ¡Wow! ¿Sabes? Super Sonic Garen, tío Corriendo, eh Como si no hubiese un mañana Esto es gracias a las... Al entrenamiento de Saitama ¿Sabes? De correr 10 kilómetros al día 100 flexiones 100 sentadillas Y no sé si eran 100 abdominales también Venga, perfecto Claro, al hacer todo eso Consigues este culo rocáceo ¿Sabes? Es normal, es normal O sea, es normal, gente Normal que os estéis quedando con la boca así Vaya ojete, Garen Es normal, es normal A mí también me pasaría si no tuviese ese... Ese culo yo también, ¿vale? Me pasaría exactamente igual Es como el culo de... De Jon Miebe, ¿vale? Ok, buena foto, buena foto Parece ser que nuestra... Que nuestra Lux mete... Mete fotos Venga, voy para allá Voy a intentar marcar un poco de paquetillo en estas peleas Vamos a ir por arriba Venga, activamos el Yomu Activamos la Q ¿Yolo? Nada, nada Es una broma, es una broma Hemos intentado llegar Hemos intentado llegar Pero parece ser que nos hace falta un poco más de velocidad ¿Vale? Necesitamos las botas de movilidad, obviamente Vamos a ir para el bot, amigos míos Ahora todo eso lo va a poder pusear nuestros compitruenos Nos vamos a llevar todo esto Podríamos llevarnos el azul Pero especialmente no es que sea algo... Eh... Muy, muy necesario ¿Vale? O sea, no... No es que sea algo que tú digas ¡Waah! ¿Sabes? En Turbomacia no funciona especialmente bien un azul Evidentemente No utilizamos ningún tipo de recurso Solo el enfriamiento Así que, pues, realmente podemos... Podemos permitirnos ese lujo A ver, amigos míos ¿Qué pasa? ¿Queréis darle mambo al bueno de Rakan? No, hombre, no No, hombre, no Aquí está Turbomacia para cuidar de la City Aquí está Turbomacia para cuidar de la City Venga Perfecto Ok Podemos incluso llegar a acabar con la vida de alguno de estos sinvergüenzas de poco pedo Uf Allá que va Uh No pasa nada, no pasa nada Es una prank Buenas tardes Me voy de aquí Me voy de aquí Vale, le matamos los minions al bono de Malfahar Venga, buenas tardes Adiós, adiós Buenas tardes Perfecto Ok Perfecto Tiramos la R Ya está Lo que se necesitaba de nosotros Lo hemos dado Realmente no hacía falta que... Uh Uh, amigo mío Has llegado a territorio y comanche Bueno, vamos a utilizarla, eh Por si podemos... Venga, no pasa nada No pasa nada Ok Te perdonaremos la vida a Malfahar Venga, metemos un par de espadazos y ya estaría Aunque Lo que podemos hacer es no perdonarle la vida ¡Y correr! ¡Currir! ¡Currir! Ala, perfecto Ya está Ya estaría O sea, esto era lo que se esperaba de nosotros, gente Esto era lo que se esperaba de nuestra gesta Ok, metemos una Q Y ya estaría Buenas tardes Ok Buen Turbomafia Corremos poco Corremos poco A ver, cuidado, eh Tenemos que esquivar nuestras... Esas mierdas, eh Venga Perfecto Nos vamos para el medio Que vemos que Harban está por esta zona Y la única que puede venir a tocar la... La huevada es la buena de... De Fira Así que de momento, pues Vamos a eliminar todo esto Y vamos a intentar llevarnos la torreta ¿Vale? Que esto va a funcionar especialmente bien Eh... Para posteriores ocasiones Venga, perfecto Ok, metemos aquí un par de hostias Una más Y nos vamos a tomar por culo Venga, giramos, giramos A nosotros nos da igual la vida Giramos Venga, muy bien Tenemos ya 2.100 de pasta En el banco Así que... Realmente, pues... Podemos ir a por una cuchilla cerda No en su totalidad Pero sí parcialmente Bueno O podemos ir para el top Fijaos ¿Vale? Vamos a ir para la top lane Venga, vamos para allá Perfecto Y lo que vamos a hacer es intentar farmearnos todo esto No sé si vaya a llegar a tiempo Lo bueno es que tenemos botas de movilidad Así que deberíamos de poder llegar por lo menos A experimentar ¿Vale? Con estos minions Ahí Vale Bastante guay Puseamos la siguiente oleada Y yo creo que me voy a quedar Muy, muy poquito De tener la cuchilla cerda Y más si fallo los minions Si fallo los minions Ya te digo yo Que la cuchilla cerda No la voy a tener Ok, ahí estaría Efectivamente Me faltan un par de minions Un par Venga Va a llegar la siguiente oleada Por esta zona de aquí O por lo menos debería Efectivamente Así es Consejo que os doy, chicos Para saber dónde están las oleadas Y poder reaccionar en todo momento Fijaos en las vuestras ¿Vale? Son completamente simétricas Entonces Fijaos que nosotros Podemos averiguar Cuando vuelven las oleadas ¿Vale? Es decir Ahora están saliendo Con lo cual Vienen por aquí las oleadas ¿Vale? Para que lo tengáis un poco en cuenta Venga Nos llevamos la torreta Perfecto Utilizamos la E De hecho yo creo que somos capaces De poder matarle O quizás no Yo creo que quizás no Así que nos vamos a tomar por culo Buenas tardes No me interesa Lo bueno de turbomacia Es que Es turbo ¿Vale? Ya está No tiene más No tiene más Turbomacia Encima con el red Y con la pasiva Tenemos una asonación Que me cago en la leche Venga Pillamos esto Cuchilla cerda Y nos vamos a hacer también Un ángel de la guarata Amigos míos El ángel de la guarra Está de puta madre también Venga Vamos a ir para el bot Este pobre hombre No sabe contra quién Se está enfrentando Lamentablemente Le vamos a tener que explicar Cómo hacemos las cosas En Katanga Vice ¿Vale? Aquí en Garen Katanga Vice Le vamos a tener que explicar Cómo se hacen las cosas ¿Vale? Un lucky Un lucky De la vida Venga Vamos para allá Pim pam pum Bocadillo de atún Bueno Si se escapa El Ezreal Pues obviamente No vamos a poder matarle Pero seguro que alguien Va a querer farmearse Esos minions Estoy 100% seguro O que alguien Intentará hacer algo Cuando alguien Intente hacer algo De farmeo Nosotros Estaremos allí En ese preciso instante Estará Katanga Vice Alerta Estaremos aquí Con estos glúteos Rocosos Para hacerle así Para restregarnos En su pecho Ok ¿Le podemos llegar? Uh no le ha llegado La R Bueno Lo he intentado Gente Lo he intentado Lo he intentado Gente Lo he intentado También podemos intentar Meter Las botas De movilidad Hostia ¿Por quién está yendo? ¿Está Tilted? Uh Este Blitzcrank Que en verdad Lo he hecho de puta madre Venga Activamos Depredador Y adelante El Mambo ha llegado A la ciudad Madre de Dios Del amor hermoso El Mambo ha llegado A la ciudad Gente El Mambo ha llegado A la puta ciudad Ok Perfecto Realmente podemos acabar La partida Realmente podemos acabar Metemos aquí Un ostión De esos morenos Venga buenas tardes Quiero irme No me interesa Muchas gracias Adiós Hasta adiós Vamos a meterle Unas cuantas Collejas A las torretas Que yo creo Que esto va a ser Bastante más útil Podemos tirar Los minions Para poder pusear Con una mayor facilidad Ok Perfecto Bastante guay Bastante chévere Ok Amiga mía Hostia puta Tú Hostia puta Tú Madre mía Con turbomacia Madre mía Con turbomacia Loco Uh Espérate 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 Vale Ese señor No sabe dónde se ha metido O tal vez sí Tal vez sí Dios Si esta ralentización Uf Menos mal Vale Vamos a intentar tirar La torreta Y ya estaría Vale Ok Perfecto Hostia tú Están todos Piraos 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 Que nos revientan el pecho Nos revientan el pechazo Tenemos que ir para bot Vaya monote aquí Amigos míos Estáis haciendo Cuidado eh Cuidado amigos míos Que quizás se están calentando Quizás se estén calentando Quizás el momento ha llegado a la ciudad Hola Perfecto Bastante guay Katanga vais Uh Venga Buenas tardes A ver cómo Bueno en verdad Yo creo que Si le metemos al nexo Ya estaría Aunque Sí Venga Vamos a meterle al nexo Porque aquí no podemos hacer Prácticamente nada Nuestros aliados Se van a morir Y eso no estaría bien Vale O sea eso no estaría Nada nada bien A no ser que Uy Uy Vale perfecto Venga pues vamos a terminar La partidita Y ya estaría 22 minutos de sensualidad Pura amigos míos Pues bueno chicos Si os ha gustado el contenido Suscribiros para más Dejadme un comentario Para saber que os ha parecido Y seguidme en las redes sociales Que tenéis en la descripción Para poder jugar conmigo Y aparecer en los vídeos Dicho esto Me voy Chao 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 Gracias por ver el video.